Hola, bueno en este momento vamos rumbo a un sitio donde voy a realizar una sesión de fotos. La sesión de fotos en esta ocasión pues la voy a hacer a un baby que va a cumplir un año. Llevo algunos elementos que ya van a ver por ahí y vamos a ver qué tal. Es temprano todavía, las mejores fotografías salen a partir de las 4 y media en adelante porque en el país donde vivo por lo menos a las 4 de la tarde el sol está aún bien alto, silla fuerte. Acá en San Miguel hace un calor infernal y cuando yo quise ponerme el labial porque estaba todo espasmado a mis labios pues miren nada más, el labial está totalmente derretido por el calor. Bueno me traje un asistente para estas fotografías. ¿Dónde estás? No me traje un asistente para estos personajes. Nunca pensé hacer un mini-block así, pero se dio. Y es esta la manera en la que trabajo las sesiones de fotofón. Betis, la verdad que me encanta, bastante. La disfruto bastante.